Bien, vamos a comenzar. Ariel Bracamonte, el hermano de Eva, está feliz con los 35 años que le ha echado el fiscal de pena de carcelería. Y ahora estamos, señoras y señores, para que nos explique realmente lo que pasa con Ariel Cabramonte. Muy buenas noches, Ariel Cabramonte. No puede ser, señor fiscal, por favor. 35 años de demasiado encerrada por culpa de... ¡Ese maldito cabro de mi hermano! ¡Ese maldito Ariel que me ha calumniado! Voy a salir vieja de acá de este penal, no puede ser. Señor fiscal, tenga piedad de mí, por favor. Todo por la culpa de ese maldito rosquete ese, ¿no? De tu hermano. Cuando lo veas a pegarle, este maldito, destrozalo, mi amor. Pero, ¿a quién está malicido imbécil? Cara de hombre, ¿a quién está malicido estúpido? ¿A ti? Ya, nunca. Mira, ya, al pato más fino del Perú lo estás maliciendo, ya, ni así te pongas una berenjena ahí, vas a ser hombre, estúpido. Destrózalo, mi amor. Y tú no te metas machona. ¡Cállate la boca, maldito! ¡Maldito! ¿Cómo te ha deteriorado la cárcel? Estás horrible, estás fea. Por tu culpa, tú nunca serás, nunca serás mujer tampoco. Y tú te vas a comer, vamos a pelear de hombre, vamos a pelear de hombre, vamos a pelear de hombre, vamos a pelear de hombre. ¡Sácalo de hombre! ¡Maldito! 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 Tranquilo, 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 pues. Tranquilo, que oigan, la violencia no lleva nada, pues. Deben tranquilizarse. Ariel, ¿cómo tomas tú estos 35 años que le ha echado el fiscal a tu hermana? Discúlpenme, don Guillermo, pero yo cuando, no soy yo cuando me disgusto. Este estúpido, ¿eh? Este estúpido cara de hombre viene acá a ofenderme, a malestirme. ¿Cómo lo he tomado? ¿Cómo más? Con felicidad. ¡Música! Felicidad. 35 años, mi amor, mi amor. ¡Maldito! ¿Por qué eres así? ¡Pégale, chácalo, 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 mi amor! ¡Destrózalo, destrózalo! ¿Qué tienes ahí? ¡Destrózalo! No peleo, no, porque te va a malograr mi maquillaje estúpido. Ya, a mí no vas a venir a... ¿Qué vas a venir a pegar a mí hoy? ¿A quién le vas a pegar a un cuerpo de futbolista estúpido? Como de hombre. ¿Por qué eres así, Daniel? Porque eres malo, soy tu hermana, ¿entiendes? Soy tu hermana. Acuérdate cuando yo... ¡Eh, chiquito! Yo te presté mis vestidos. Acuérdate que enseñé a maquillarte. Esa vez que te reventó el chofer. Yo fui el que te curó tus heridas. Acuérdate, ayer. Sangrabas y sangrabas. ¡Ya no sigas, estúpido! ¡Ya no sigas! Una semana que no pudiste sentarte, acuérdate, Daniel. Ya no sigas. Acuérdate de tu hermana en esa... Ya no sigas. No me vas a quedar mal ante la opinión pública. ¡No sigas! ¡Sángalo, chánchalo, mi hermano! ¡Sángalo, Miriana! ¡Destrózalo! ¡Por malo! A mí esa cara de hombre, cuerpo de hombre, estúpido. Tranquilícese, por favor, tranquilícese. Eva quería hacerte una preguntita. ¿Dónde vas a pasar tu Navidad? ¿Por qué eres así, Guillermo? ¿Por qué te burla de mí? ¿De dónde la voy a pasar? ¿Por qué eres cachaciento? No, me imagino que tendrá algún plancito o algo para pasar la Navidad. ¿Sabes que estoy preso acá? ¡Pégale, Guillermo! ¡Lo voy a... ¡Pégale a mí, Guillermo! ¡Pégale a él! No, mejor no, él no. Guillermo, por favor, no te burles de mí. Son 35 años que me han sentenciado. No, no sea malo, por favor. ¡Ay, qué pena de dar tu caso! Voy a salir vieja y horrible de acá. ¡Ay, qué pena de dar tu caso! Encerrada con este cara de hombre. Mientras yo... Mientras yo... ¡Avóyalo! ¡Avóyalo! ¿A quién la vas a bollar? ¡Qué era de acá, estúpido! ¡Qué estrózame! Ya, mientras tú estás metida y encerrada, yo voy a estar en una playa paradisíaca del Caribe, rodeada de 20 negros, uno echándome ahí a alguien con esas plumas. Puedes estar con el negro tilifú ahí encerrado en la arena, en la arena. Mientras tú sufriendo. ¡Véselo, veréste, estúpido! ¡Avóyalo! 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 ¿Qué tienes hoy de tongo, estúpido? ¡Aváyalo, desgraciado, maldito! Bueno, esperemos que se haga justicia, pues, Eva, ¿qué le vas a, este, Cabramonte, ¿qué le vas a regalar a tu hermanita por Navidad? Ay, bueno, para que veas que no soy malo, no soy tan malo, que tengo un buen corazón, y estamos en un ambiente navideño, para que veas que no soy malo, te traigo tu regalo, para que veas. Para mí, hermano... Un humilde obsequio. Ay, no lo puedo creer. Sí. Ya ves que me vas a regalar. Bueno, como te vas a quedar acá, como te vas a quedar acá 30 años... Yo sabía que me eras un cabro tan malo. No, no soy tan malo. Como sé que te vas a quedar como 35 años, más de 60 y pico vas a salir. O sea, vas a salir, vas a salir ansiado. No te hubiera molestado, hermano. Por eso te he traído este regalo. Tu bastón. Ay, qué maldito. Dale con el bastón, mi amor, pégale. ¡Cáncalo, destrófalo! No, no, estúpido. Bien, muchísimas gracias, pues, por esta entrevista exclusiva para el noticioso. Y vamos a ver las declaraciones de Ariel Bracamonte sobre la condena de los 35 años a su hermana. Tiene la palabra el señor fiscal. Yo pido 35 años a cada una. ¿Tú qué dices, compadito? Ay, tú estás bien malo. 35 años, tan loco. Oye, ¿qué quieres? Que mi hija no me hace suicida. Voy a salir viejo, digo vieja. No estoy de acuerdo. Bien hecho. El que la hace, la paga. ¿No sabes qué, señor fiscal? Nosotros no hemos sido. Y hay otro culpable. Ese día yo estaba jugando cubito. Con mis patas, ¿ya? Hasta que no llores, mi amor, bona. Me haces llorar a mí. Está mal. Oye, te quieres como el miércoles. Pero en celda separada, señor fiscal. No te das caso ese pato malo. No llores. No es por nada, pero creo que 35 años es poco. Yo les clavaría 60. Y la herencia, todo, todo para mí. Eso sería lo justo, ¿no te parece? Yo creo que ese fiscal está recontra loco. Porque cómo puede dar de 35 años a mi defensa. Yo creo que este fiscal es pareja de Ariel Bacabonte. Mentira, porque yo lo me meto con viejos. Mi pareja es un chivolo macetón. Se llama Fabio. Y a mí de la herencia, bebé. Policía, policía. A Liliana llévenla a un penal de hombres. Para que deje de molestar a mi hermana. ¡Feliz Navidad! Bueno, una situación familiar muy difícil, ¿no? Así es. Ha habido una investigación muy exhaustiva. Y por algo el fiscal le está pidiendo 35 años.